Así es, ella misma lo confesó y cuando después le preguntaron al respecto, del programa Ventaneando aseguró que lo dijo para que otras mujeres no caigan en el mismo error. La idea era darle un poquito mi experiencia a las mujeres, no hacer amarillismo ni chisme, enfatizó. Para luego afirmar que papá Dios le ayudaba a mantener su espíritu en paz, porque el show debe continuar, uno tiene que seguir adelante y las mujeres somos bien fuertes.